Hola querida familia, hablemos un poquito de los hijos que se portan mal. Es como suelen decir los padres cuando ya la conducta de uno de los hijos se ha salido de su control. El comportamiento inadecuado siempre tiene que ser atendido. No se deben pasar las conductas alegando estoy cansada o no sé qué hacer con este muchacho, he hecho todo lo posible, se parece a un tío, en fin. Se comienzan a usar diferentes o justificaciones o minimizaciones de las conductas que no ponen fin a ese comportamiento. ¿Qué suele pasar en otro sentido? Que los niños a determinadas edad, supongamos un niño de dos años que haga berrinches, que patalee porque no le quisieron comprar una paleta o algún juguete o que querían quedarse más tiempo en un lugar y ya acabó el tiempo. Independientemente de que los niños suelan tener ese tipo de comportamiento, pues no se justifica. Hay que tomar alguna medida donde el niño pueda ir aprendiendo que eso es una conducta inadecuada. Porque así va diferenciando aquello que es socialmente aceptable y lo que no es socialmente válido. Hay que establecer límites, se le explica a los niños antes de volver a salir para que no hagan un berrinche en la calle, al lugar que usted va igual en casa, que cuando tenga ese tipo de comportamiento, pues no se le prestará atención y que no logrará lo que quiere. Además, usted no darle continuidad a comenzar a explicar, a ofrecer a los niños, si tú no haces esto, si te porta bien, te voy a dar tal cosa, porque esto no va a poner fin a ese comportamiento. Es muy beneficioso para el niño que se pueda establecer una consecuencia a cada una de las conductas que los padres van identificando como una conducta no aceptable. Ahora bien, para que sea eficaz, hay que tomar en cuenta que lo que yo prometo, debo cumplirlo. Aquí no estamos hablando de golpes, ni castigos fuertes que no se asocien a la conducta de este niño, porque muchas veces se castiga físicamente al niño, pero no la conducta. El golpe duele, deja lesiones emocionales, pero el comportamiento no cambia como un acto de aprendizaje, sino por temor. Pero cuando se deja de hacer algo por miedo, puede aparecer en otro lugar cuando ese padre o esa madre no está para cumplir aquello que se ha prometido. A todos los niños tenemos que enseñarles a tener un comportamiento de lo que es correcto o incorrecto, porque estos niños van a crecer y van a desarrollarse en un ambiente social que puede ser su entorno más cercano, si pertenece a una iglesia, el entorno social de la escuela, si pertenece a algún club, algún equipo, pues el niño va a comenzar a reconocer de que hay ciertos límites que tienen que ser respetados y que hay conductas que no son aprobadas. Entonces, así el niño va aprendiendo a discriminar aquello que es aceptable y que no, y que esto le va a favorecer en las relaciones interpersonales, porque cuando tenga que relacionarse con otros niños, también el comportamiento va a seguir ocurriendo. Los padres deben tenerlo muy en cuenta. Cuando los niños se comporten mal, siempre debe haber una enseñanza de aprendizaje para que este comportamiento no vuelva a ocurrir. Nos vemos la próxima semana. Señores, aquí estamos y seguimos tratando de llevar buenas informaciones a toda la familia. Nosotros que nos preocupamos porque la familia tenga los detalles de primera mano en términos de lo que pueden hacer aspectos jurídicos que a veces uno como no abogado no conoce, pues hoy tenemos aquí a René del Rosario, quien es abogado y quien oportunamente hoy nos va a ubicar en muchos términos importantes que tocan muy de cerca lo que es la ley de protección al menor, niños, niñas, adolescentes. Y él explicándome aquí tras bastidores, me doy cuenta que va un poco más para allá, que es muy importante que la familia pueda tener pues muy claro todos estos aspectos que envuelven la ley y sobre todo los que las madres, los padres tienen que aprender a asumir sin que necesariamente tengan que ser penalizados o castigados. Entonces, René, como yo no sé mucho de leyes, ¿verdad? Hoy me ayudas a mí y nos ayudas a todos a que podamos ubicarnos en qué es lo que contempla esta ley de protección al menor. Primero, buenas tardes. Muchas gracias a usted, al equipo de producción, al padre y a su público, cautivo, un buen público tiene. Pues dame la oportunidad de venir aquí ante ustedes y explicar estos tópicos. Mire, el enfoque bien amplio, no nos daría el tiempo para poder explicar, pero vamos a tratar de ser lo más sintético y puntual y claro posible. Existe en la legislación dominicana, especialmente en lo que tiene que ver con el tema, un código de protección de los derechos del niño, niña y adolescente. Esta normativa procura preservar el interés superior del niño. Y específicamente, en su inquietud, tenemos lo que son los sujetos obligados o las personas obligadas que deberán soportar en favor de este niño, niña o adolescente o en condición especial, diversidad funcional, se habla ahora, aún no siendo menor de edad, resguardarle los derechos de alimento. El artículo 170 de esa normativa, la 136-03, define lo que es alimento. Es un poco más de lo que conocemos que es alimento. La normativa que nos referimos dice que alimento deberá entender los cuidados, servicios, productos encaminados a la satisfacción de las necesidades básicas del niño, niña o adolescente, indispensable para su sustento, desarrollo, alimentación, habitación, vestido, asistencia, atención médica, medicina, recreación, formación integral, educación académica. Estas obligaciones son de orden público. O sea, el concepto que generalmente tenemos de qué es alimento en materia de niños, niñas y adolescentes es un poco más amplio. Y esto debe ser así porque el derecho de familia o el instituto de la familia es una figura que aparece en nuestra Constitución. Artículo 55, el numeral 10 de ese artículo 55, por una declaración del propio constituyente, dice que el padre y la madre van a ser estas personas obligadas que deberán suplir estos derechos al niño, niña o adolescente. En principio usted dice, por qué, de la importancia para explicar esto, pero si alguien con un poquito de sentido común, no hay que explicarle esto porque usted no pide, esta criaturita no pidió venir al mundo. Usted, por las razones que sea, la trajo al mundo. Es su responsabilidad, como hicieron con usted, y aunque no hayan hecho, su padre no haya hecho con usted, alguien hizo. Usted deberá repetir hasta que esta persona pueda valerse por sí misma. Mira, y son muchos los aspectos que envuelven estos temas. En términos de la separación de los padres, que muchas veces esta ley se aplica más, o siempre se aplica en el divorcio, o cuando los padres se separan por H o por R, y los conflictos que se dan dentro de los padres, pues tienen una repercusión muy importante dentro de lo que es el entorno de los hijos. Lo que pasa es que generalmente las personas cuando se separan, siempre hay una situación de carácter conflictiva que les hace tener una incompatibilidad de carácter, aun cuando el divorcio sea por mutuo consentimiento, entonces continúan el conflicto, pero ahora tomando como escudo y arma a los hijos. El daño, usted como profesional de la conducta, sabe el daño que le van a causar a esta criatura, porque a esta criatura cuando se le afecta la idea que él tiene de una familia primaria, jamás podrá repetir una familia secundaria idónea o una familia secundaria sana, porque recuerde que será una familia secundaria que se convertirá en una familia primaria. Y todo lo que él aprendió a raíz de toda esta situación conflictiva, de manera inconsciente lo va a repetir. Entonces, lamentablemente hace falta para poder llevar a fiel efecto la normativa, el empoderamiento de una persona, lo ideal sería que la gente seleccione adecuadamente con quien se va a casar. Los abogados que trabajamos en esto decimos que el divorcio está en el noviazgo, porque es en el noviazgo donde usted debe tomar en cuenta ese protocolo de selección, no cargando yugos desiguales, personas que tengan, aunque la gente cambia. Cambia y es un poco complejo. Pero generalmente las personas que se divorcian es en el noviazgo. Pero es tan complejo, René, porque conocer una persona y verla, decir, bueno, hice la mejor elección, es muy difícil. Porque, ok, tú vas a ver muchos factores, envuelven muchos factores y muchas cosas que al final explotan en eso misma. Los mismos patrones que vamos repitiendo uno y otro en nuestras familias nucleares son las que vienen de las familias de origen y quizás por eso se vuelve más complejo. Pero el hecho importante sería poder plasmar, depositar esa conciencia a los padres, de que entienda que un divorcio se da entre los padres, no entre los hijos. O sea, me divorcié de mi pareja, pero no me he divorciado ni me voy a divorciar nunca de la responsabilidad que tengo en términos no solo de cubrir sus necesidades primarias, básicas de alimentación, escuela, salud, vestimenta, sino que también con el abandono de todas estas posibilidades y estas necesidades. Entonces viene una parte afectiva que posteriormente puede tener unas implicaciones y una evolución muy negativa en el impacto social que puede tener el niño, niña o adolescente. Y entonces es lo que mayormente se ve. A veces las madres se ven, bueno, sin la fuerza de poder obligar, o bueno, van y le ponen la querella, le someten a la justicia para procesar la ley y todos esos detalles. Pero ese mismo engranaje que se da en esa tirantez y en esos pleitos, entonces también se va dañando un poco más toda esa parte. Yo sé que es muy neurálgica. Bueno, lo primero es que los abogados que trabajamos esto, siempre le decimos a las personas, miren, traten de resolver su situación en privado, porque cuando interviene el Estado, como usted vio, la ley dice que es de orden público, cuando interviene el Estado no resuelve el problema. Porque un problema de esta naturaleza, estoy hablando del desamparo de un niño y niña adolescente, no puede resolverse si no es por la toma de conciencia. Cuando yo te impongo, es lo que pasa con una sentencia, tiene pena de dos años suspensivo con el pago, dos años preso, estoy hablando. Entonces la gente paga por temor a caer preso. O sea, yo estoy pagando por miedo, no porque estoy convencido de que debo cumplir con esta obligación que me ha impuesto la normativa. Entonces resulta que temas como el vínculo afectivo que va a... No puedo entrar mucho porque usted sabe más que yo de eso, pero usted me ayuda. Ese vínculo afectivo que va a dar el padre a la niña, o ese vínculo afectivo que va a dar el padre al niño, o ese vínculo afectivo que va a dar la madre al niño, la madre a la niña, no se da. Porque yo lo que veo a este niño, niña o adolescente, cuando me han impuesto una manutención, es como si fuera una carga, es como una obligación. Yo no quiero... Entonces creo que a pesar de la bonita ley que tenemos, seguimos teniendo familias rotas. Ahora, ¿qué implicaciones tiene esta ruptura en el entorno primario post-familia? Post-familia ligada por el matrimonio, porque seguimos siendo una familia ahora ligada por los hijos, porque aún después de la muerte de cualquiera de los integrantes, seguirá siendo el padre de, seguirá siendo el hijo de. Entonces esto trae como consecuencia en que muchos de tus niños desarrollan conductas sociopáticas, y entonces no respetan ninguna autoridad, no respetan ningún principio de ley, y bueno, y eso tiene implicaciones hasta en la violencia social que estamos viviendo. Entonces hace falta que la toma de conciencia, tanto de la madre, que en algunos casos, lamentablemente hay que decirlo, toman al niño, niña o adolescente como un arma para continuar con la situación del conflicto, y a veces como un escudo, o a veces del padre, que sepan que su unión en el matrimonio, que por la razón que sea, debió terminar, ya ahora su conducta está afectando a terceros, terceros que no pidieron nacer, que no tienen la culpa. Pero la implementación de esta ley, ¿cómo es la estadística? Porque yo oigo tanto de muchachos, familias, que están con padres periféricos totalmente, o sea, el padre nunca está presente, se da más en el aspecto de la paternidad o de la maternidad, o sea, en cómo ustedes balancean esto y cómo pueden implementar, porque son muchas las familias que tienen que hacer uso del recurso de la ley. Bueno, es que se da una situación, y especialmente, lamentablemente, en los barrios periféricos, en los suburbios y en la marginalidad. La situación es que tenemos ingresos per cápita en los barrios de la periferia muy bajos, entonces, a raíz de estos ingresos bajos, altísimos consumos, República Dominicana es un país de mucho consumo, y entonces se dan estos tipos de abandonos. Y la madre se queda con las criaturas, con el niño, niña o adolescente, y se ve forzada a tener que ir a un juzgado a poner una manutención. La ley considera, sobre todo cuando una persona tiene un ingreso irregular, que al menos deberá creerse que gana el salario mínimo, y que no deberá afectarse por esta manutención más del 50% de ese salario mínimo. Yo tengo una experiencia, recuerdo siendo juez, entonces, de Paz de Boca Chica, porque esto lo conoce el juzgado de Paz. Yo tenía la teoría del chocolate. ¿Qué consistía la teoría del chocolate? Una persona ofrecía dar mil pesos, mil doscientos pesos de manutención, y yo le sacaba una cuenta de cuánto costaba hacer un chocolate bien hecho, y era más de eso. Entonces, la pregunta yo le decía, ¿y usted está ofreciendo, usted tiene la vergüenza de venir aquí a ofrecerle a su hijo ni un chocolate diario? O sea, pero la situación era que después yo tenía que recluirlo en la cárcel preso, porque no quería o no podía pagar los dos o tres mil pesos que se le ponía. Entonces, muy a pesar de que la ley contempla la posibilidad de auxilio por parte del Estado, yo no sé si usted conoce alguna demanda de guarda que haya iniciado el Estado en beneficio de un menor, pero lo dice la ley. Entonces, lo que pasa es que se tercerizan esas responsabilidades, porque la madre se casa con otra persona o el padre se casa con otra persona, pero recuerde que ese vínculo primario y afectivo entre el padre y el hijo, padre-hijo, padre-hija, no puede ser sustituido por un tercero. No, no lo va a ser. Y otra cosa, René, y es que el tiempo se nos va, y son tantos detalles, que dentro de la ley también hay cosas importantes que uno como, bueno, la familia no conoce, y es el término que hablábamos, de que cuando un menor o una menor o una adolescente sale embarazada, pues también esa responsabilidad puede caer. Estamos hablando de la persona obligada. Sí, de la persona obligada. ¿Cómo funciona el tema de la persona obligada? En primer orden. Es que antes aparte, lástima que me está acabando el tiempo. Padre y madre son los dos primeros obligados. Pero si el menor es el padre y el menor no puede pagar, un adolescente, y no puede pagar el tema de manutención, los padres son personas obligadas. Pero si muere el padre, hasta tercer grado de consanguineidad, pueden demandar al hermano, al tío, al abuelo. Y también si la persona, el hijo, si el hijo tiene una diversidad funcional, como le decía un ratito, una minusmolía especial, una condición que le impida valerse por sí mismo, están obligados los padres a ofrecer. Mira, el estudio se está alborotando, pero me encanta porque sabemos muy bien, René, que la ola de embarazos en adolescentes y de muchas situaciones que se dan está causando muchos estragos socialmente, el abandono, y muchas situaciones en las que los hijos se ven expuestos. Pero si esta ley se conociera a profundidad y se le diera como el uso real, o sea, que fuera más efectiva, en términos de lo que puede representar el llamado a la conciencia de la familia y de todos esos factores importantes, pues uno tuviera como que un aliciente en un control a nivel de la familia. El tema, es que hay un tema de que algunas mujeres no van a poner la manutención. Ese es el detalle. Pero ¿por qué no van? Porque es que este señor, como no tiene un trabajo fijo, el juez... Sí, pero esa no es la generalidad. Oiga, que lo que pasa, el juez va a considerar, el tribunal va a considerar que él gana salario mínimo, y entonces tiene cuatro muchachos y el que le va a dar dos mil pesos manutención, yo lo asumo mejor. Pero, 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 no es, o sea, no es la generalidad. No, no, en clase media y alta... Y se ve en todos los escenarios. No, pero en clase media y alta es más efectiva, en la clase baja es menos efectiva, porque una de las cosas que yo he visto, nosotros la gente, ¿verdad?, de los suburbios, es que tenemos muchos muchachos, entonces muchos hijos y pocos ingresos. Y pocos ingresos. Entonces, el 50% de sus ingresos, que son muy pocos, dividirlo entre todos los hijos. Bueno, pues yo creo que todos los que tienen adolescentes, ¿verdad?, pongan mucha atención, de todas maneras los padres asumen, porque cuando le dejan el muchacho, ¿qué hacemos? Entonces, ahí entonces... Es por esa, porque, mi fíjese, hay leyes como esta, vienen de mandato de las leyes naturales, aunque se han positivizado, son leyes muy esenciales, muy naturales. Por eso que le decía al inicio, que una persona en su sano juicio, no hay que llevarlo al tribunal por esto, porque es un mandato que tiene su origen en la naturalidad mismo, en el mandato más esencial. Sí, pero hay muchas situaciones y conflictos donde la gente se disboja, se divorcia de sus responsabilidades y no asume las consecuencias de sus acciones, entonces, ahí donde se genera todo esto. Generalmente, cuando queda enamorado del otro, usted le quiere hacer maldad a través de los muchachos. Sí, sí, sí. Son muchos factores, pero te prometo que esto lo vamos a seguir, porque yo creo que es un tema muy importante, donde la gente tiene, y las familias también, que entender la responsabilidad que tienen, no por una imposición de una ley, sino por lo que representa esa acción de usted tener un hijo, por las circunstancias que sea, o formar una familia, entonces eso conlleva un carácter de responsabilidad que hay que cumplir en beneficio de no perjudicar a los terceros, que son los hijos, y a veces son los que cargan con la mayor presión, y ya sabemos todo lo que ocurre cuando un divorcio no se da en términos saludables. Así que, gracias a René, ya estaremos en contacto de nuevo, y a ustedes los invito a que sigan disfrutando de todo el contenido que hemos preparado para ustedes en estas dos horas. Seguimos con más música en Club Mico Familiar, ahora a nivel de salsa, con nuestro ministerio invitado, Anthony Jesús. De mi adoración Razones tengo de más Para alabarte Me ha dado la libertad Quiero adorarte Tu presencia me da paz Incomparable Y aquí estás con tu amor Interminable Eres la razón De mi adoración Eres la razón De mi adoración Señor Eres la razón De mi adoración Eres la razón De mi adoración Señor Tu presencia Tu presencia me da paz Incomparable 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 Y aquí estás con tu amor Señor Señor Eres la razón Eres la razón De mi adoración Eres la razón De mi adoración Señor Sí Para ti Para ti Para ti Jesús Eres la razón De mi adoración Tu sublime luz Tu sublime luz Me alumbra Y me llena el corazón Eres la razón Bendito mi Dios De mi adoración A ti te entrego mi vida A ti te entrego mi amor Eres la razón De mi adoración Me mires con ternura Por eso te amo Mi Señor Eso es así Antonio Jesús Diferente En tu presencia Tengo paz En adoración Para adorarte Nací mi Dios En adoración Toma mi alma Toma mi ser En adoración De lo profundo Del corazón En adoración Para adorar Para adorar Para adorarte En adoración Aunque tenga prueba Y tribulación En adoración En adoración En adoración En adoración Sacerdote tan grande y tan pequeño Por anunciar el reino dejó su casa atrás Sacerdote la vida pone en juego Pastor es para el pueblo un guía a la verdad Sacerdote tan rico en los esfuerzos Tan poderlos no quiero Pues quiere siempre ahora ya Pastor con el buen Pastor al pie de la cruz Con el que está en cruz lámpara de luz En la oscuridad en sus manos da el pan de vida Pastor con el buen Pastor al pie de la cruz Con el que está en cruz lámpara de luz En la oscuridad en sus manos da el pan de vida Sacerdote humilde por Dios cero Que pide y se da entero Partiendo el corazón Sacerdote discípulo y maestro Prudente consejero Ministro y servidor Sacerdote tan fuerte en oraciones Tan débil en ambiciones Tan débil en ambiciones Pues solo ansia mostrar a Dios Pastor con el buen Pastor al pie de la cruz Con el que está en cruz lámpara de luz En la oscuridad en sus manos da el pan de vida Pastor con el buen Pastor al pie de la cruz Con el que está en cruz lámpara de luz En la oscuridad en sus manos da el pan de vida Vida Música 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 Vengo cantando Señor con alegría Porque mi vida cambió cuando llegaste Me da la luz y armonía Y siento paz al alabarte Mi alma te alaba Señor hoy y siempre Te agradezco el amor que en mi palpita Te seguiré a ti mi Dios Te seguiré a ti mi Dios En mi aquí Quiero servirte Si yo te alabo Si yo te adoro Si yo te adoro Te alabaré mi Dios Mi vida entera Si yo te alabo Si yo te adoro Si yo te alabo Si yo te adoro Te seguiré Jesús Mi vida entera Música Música Vámonos Anto y Jesús Diferente Música Mi alma te alabo Mi alma te alabo Señor hoy y siempre Y te agradezco el amor que en mi palpita Te seguiré a ti mi Dios Música 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 Música